Es un iPhone X, es un iPhone XS, el cliente nos dice que se apagó, que no prende, y que no han hecho una copia de este teléfono en su iCloud, entonces que importa los datos que tenga, entonces vamos a mirar que es lo que tiene este teléfono, primero vamos a tratarlo con nuestra fuente de alimentación, asegurarnos de que no tenga algún corto, algún consumo inicial, nada de eso, para seguir el siguiente paso, conectamos a nuestra fuente de alimentación, conectamos la batería, ok, nuestra fuente de alimentación se está apagando, los números aquí se están apagando, quiere decir que este teléfono lo más probable que tenga este iPhone XS, ya no necesitamos pantalla, vamos a ponerla acá a un lado para no dañarla, la más probable que tenga es un corto en lo que es la BDD main, si vamos acá, vamos a buscar, a ver dónde está colocado aquí la BDD main para poder hacer un test, para poder hacer una prueba, ok, iPhone XS, vamos a buscar lo que es BDD main, BCC main, que normalmente en todos los iPhones X, por lo menos, esta es una línea BCC main, ¿no? y acá podemos mirar a línea BDD main, ¿no? Excelente, podemos mirar aquí, dice BDD main, entonces miramos que conecta con estos puntos de aquí, estos condensadores de acá, estos condensadores debajo de la capa, condensadores en este lado de acá, que me parece que también van a tener un pedazo de metal, condensadores en esta parte de acá, entonces vamos a hacer una pequeña prueba, ¿no? Vamos a ponerlo debajo del microscopio y vamos a hacer una prueba, parece que hice una de estas, sí, ahí, entonces vamos a hacer una prueba, aquí, sencilla, vamos a ponerlo ahí en continuidad, excelente, y sabemos que acá, vamos a retirar esta parte de aquí, ¿el plástico que tiene? ok, perfecto, dice que aquí, algún de este condensador, según nuestro BoardView, va a estar en BCC main, entonces aquí tenemos tierra a un lado, y del otro lado debería ser BCC main, porque ya de los dos lados, y de los dos lados no está pitando a tierra, ¿no? Esto también de acá, dice que es BCC main, y no es BCC main, bueno, sí es BCC main, pues, pero no le está dando tierra, como si fueran tierra a todas estas líneas, lo cual no, no deben ser tierra, no deberían ser BCC main, y quiere decir que nuestro condensador, o algún condensador, perdón, está poniendo la línea en corto, ¿no? a simple vista no miramos que estos condensadores estén en corto, y estos de acá, y estos de acá que se miren físicamente quemados, entonces lo que vamos a hacer sería encender nuestra fuente de alimentación, encendemos nuestra fuente de alimentación y vamos a hacer, vamos a inyectar un voltaje para ver si nuestra cámara térmica puede mirar algún tipo de calor que esté, algún condensador que esté causando algún tipo de calor, y así podemos encontrar el corto, perfecto, aquí, aquí tengo una punta de multímetro ya conectada a nuestra fuente de alimentación, vamos a inyectarle un voltaje, ok, y podemos inyectar el voltaje, esa área de aquí, que sabemos que es BCC Main, perfecto, entonces vamos a poner nuestra cámara acá, y vamos a ver si tenemos algún tipo de consumo, ok, nuestro bol nos está agarrando, esa parte que dice que es BCC Main, vamos a ver que es BCC Main, vamos a ver si es BCC Main, o si no hemos conectado a tierra aún si dice que es tan corto la línea que vamos a dejar de protegerla y vamos a infectar el moldeaje no se si se alcancen a mirar este de la parte de esta de acá cuando le pongo un moldaje de aquí esta parte de esta de acá se empieza a calentar esta de aquí se empieza a calentar vamos a ver si debajo del microscopio podemos ponerle lo que es resina a esa área de arriba de labor poner resina en el área de labor de arriba y mirar si cuando ponemos voltaje esa área se nos empieza se le quita la resina la pusimos resina vamos a poner otra vez esto a tierra y vamos a usarla junto del área del montaje vamos a poner lo que es business email y vamos a ver si algo de acá se nos empieza a descongelar o sea nos empieza a cambiar de color nada prácticamente no miramos nada pero nuestra nuestra cámara técnica nos estaba diciendo que había algo en la parte de arriba vamos a usar otra vez cámara térmica vamos a estar seguros de que se ponen vamos a ponerlo bajo el microscopio según la cámara térmica nos está diciendo que es este de aquí este de aquí el que tiene el problema lo que voy a hacer sería quitarlo vamos a tratar de ver más de un vuelo de torsillo ahí está vamos a ver si este condensador está en corto o tiene continuidad con nuestro multímetro ahí lo vamos a dejar vamos a moverla por un poquito a un lado con nuestro multímetro lo que voy a hacer sería ahí está mirar si este condensador tiene continuidad si el condensador no tiene continuidad dice que no quitamos en este caso si tiene pero si no tuviera quiere decir que no quitamos un condensador correcto quitamos un condensador bueno si volteamos un poquito este condensador podemos mirar aquí que tiene una pequeña quemada a la mitad claro eso obviamente no lo habíamos tirado anteriormente entonces vamos a mirar acá otra vez vamos a poner uno a tierra y el otro a visible y ya no nos da corto no nos da continuidad lo cual es excelente quiere decir que nuestro corto se ha ido perfecto ahora lo que vamos a hacer será muy simple ahí está vamos a usar nuestra fuente de alimentación otra vez la fuente de alimentación vamos a conectarlo otra vez a la batería perfecto dice que tiene no está consumiendo bien no hay ni consumo inicial no hay nada el corto se ha ido y ya no se apaga la fuente de alimentación excelente vamos a ponerla hasta para acá y este teléfono debería encender debería encender ahora sin ningún problema vamos a ponerlo ahora en su en donde venía y este recuerden este teléfono lo quieren para datos entonces es importante preservar su información así que los botones de un lado están y si están o no aquí le puedo presionar un poco de arriba funciona el de abajo no tanto y el de abajo ya ok que arreglas es el de para rato 20 mil una media ok vamos a darle encendido no va a encender claro porque tuvo un corto no no lo va a dejar encender vamos a ponerlo a conectar vamos a mirar tal vez que dice que necesita batería o no ahí está encendiendo excelente está encendiendo con su propia pantalla quiere decir que su pantalla también está buena perfecto que es lo que tenía que tenía es que un condensador en la línea BCC Main se había quemado y tenía un corto a tierra entonces ya no era un condensador sino un puente y básicamente un condensador no es un puente entonces dejaba hacía que la tierra estuviera conectada a la línea BCC Main lo cual no debería estar ok dice que el accesorio no puede ser conectado y obviamente porque es la computadora necesita estar desbloqueada touch no nos está dando puede ser que la pantalla no sirva puede ser que el problema de Google o no tenía bien conectado bien conectado lo que es el el touch el flex del touch perfecto otra vez miramos a Apologora así va a encenderse sin ningún problema pulsándole el botón termine de encender para tratar otra vez el touch y al parecer toda su información está ahí si no funcionara el touch otra vez sería cuestión de tratar otra pantalla y empezar bueno entonces ahí está funcionando y sus datos están salvados que es lo importante entonces sería notificar al cliente que nos si quiere que nosotros hagamos a su información la pongamos en otro aparato o el quiera hacerlo este teléfono debería funcionar sin ningún problema no necesita hacer nada más entonces podemos podemos poner el condensador que estaba quemado otra vez y eso que vamos a hacer poner el condensador y este teléfono se va a ir funcionando así a su lado entonces que es la parte más emocional problema solucionado de un iPhone XS que no enseña entonces preguntas, comentarios dejen en la parte de abajo si les gustan nuestros videos suscríbanse a nuestro canal denme los gusta compartan nos miramos hasta la próxima gracias gracias